¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy Chicos, desde que yo llegué aquí a Argentina Ha estado apareciéndome Cada comercial que pongo en un video en YouTube obviamente Me sale que la hamburguesa del Divo Martín Bueno chicos, así que decidí hoy ir a probarla Junto a mi novia Noemí, obviamente Que me va a llevar porque si no yo me pierdo, no llego Chicos, este va a ser mi primer vlog La neta, no es mi estilo hacer ese tipo de contenido Me gusta estar más sentado en una computadora Y ver lo que ustedes me ponen Pero pues lo voy a intentar y voy a grabar un poco Antes de llegar al restaurante que era por nombre Mostaza Si no me equivoco, ahí es donde la venden ¿Cierto? Sí Ok, ahí vamos a ir y pues voy a hacer unos panejos Unas grabaciones para que vean que sigo aquí Porque siguen diciendo que no estoy, aquí estoy Y nada chicos, espero que disfruten este contenido Espero poder tener un poquito más Conociendo más cosas Díganme ustedes que les gustaría que hiciera Y pues nada chicos, vamos hacia allá Ahora celebremos que estamos todos vivos Damas y caballeros, sean todos bienvenidos ¡Suscríbete! 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 Es una de las cosas que me encantan a mí aquí Si lo digo en serio, siento que como llega más rápido a muchos lugares Cuando agarras el... ¿Qué? ¿Fundi? Ah! como bueno bueno espero que me guste la hamburguesa la mega divo a ver si me gustan venga hay una forma de pecesita y ayer de la masa están jugando en la carrera mecánica cosas que te topas en argentina cosas que te das cuenta que pasan en argentina solamente ahora salimos ok ya vamos saliendo del subte la verdad que es para hacer sábado o no sé si los sábados así se pone de solitario aquí así se pone todos los sábados no depende de la hora igual hay gente que trabaja los sábados la verdad que está bien porque está super mega tranquilo para salir ahorita vamos al revés chicos vamos al revés porque salís a veces te mareas eso también es un problema chicos se los afecto esta se llama diagonal norte la estación donde salimos aquí salimos en diagonal norte también me pierdo chicos también me pierdo bastante en realidad demasiado acá tanto vamos a caminar de aquí para llegar a mostaza que le pasa porque salimos por la otra salimos por la otra que es un poquito más larga pero está más tranquila ¿y por qué salimos por ahí? porque salía la gente porque salía la gente porque salía la gente no porque ay te estás en el piso porque me acordé que por acá no salía más cerca de la otra pues si no hay que salir y cruzarte por la seis salir por la otra y bueno chicos sigo avanzando ahorita que lleguemos que estamos cerca continuo venga chau 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 ¡Suscríbete! Chicos, aquí encontramos la Megadibu. No está en los carteles, pero apareció. Gracias. Listo, chicos. El pedido ya está hecho. ¿Dónde nos sentamos? En la última. Aquí, aquí. Aquí está bien. Bueno, chicos, la misión está hecha. La Megadibu está pedida. ¿Costó? ¿Qué? ¿3,000? 3,620 que se dan como 360 pesos mexicanos más o menos. ¿Puedes saber por tu nombre? La verdad es que es un precio de gente. Esperemos si el sabor lo vale. ¿No es mucho dinero? ¿Cuál pedimos? Ah, pedimos la doble acá. Y una sola. Está enorme, chicos. Y pedimos una sola porque... Y aparte me di lujo de pedirlo con el complemento... ¿Qué? ¿Mediano? No, como mediano. Ah, ok. Así que... Eso es mala noticia. Ahorita que llegue, le hacemos unas fotitos, unas tomas... Para que la disfruten desde su cajita. Esperemos ya. Aquí tenemos la Megadibu. Ok, ok. Ok, doble carne. Sí que se ve jugosa la carne. Me gusta que tenga jitomate. ¿Qué más tiene? ¿Qué más podemos encontrar dentro de ella? Tocino. Tocino. Claro, claro. Tiene tocino. Tiene jitomate. ¿Queso? No sé si es barbecue lo que tiene ahí. ¿Ole barbecue? Queso para fundir. Se ve espectacular. Así que le voy a dar la primera mordida. A la Megadibu. A ver qué tal. Estaba poniendo esto por aquí. Ok. 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 No. Esto sí está buena. Esto sí está muy buena la Megadibu. No es broma. Si viene a Buenos Aires. Si no la venden, tienen que probarla. Está demasiado llenadora. Me va a llenar bastante a mi sol. Muy, muy caliente. Májame la cámara para que la pruebe ahora. Ah, la pruebo yo? Claro. Ah, gracias. Ahí pon la cocina más. No me comas las papas antes. Ahora se quiere comer las puras papas, pero no, no, no. 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 A ver, la mordida fue buena, eh. Fue una mordida decente. Mexicanoza. Mexicanoza. Me lo imaginé como un taco. No, tiene que ser mejor. Uh, el queso. Uh, el queso. Vamos. Vamos. Buena mordida, eh. Comer mi pedazo de tocino. ¿Qué opinas de la Megadibu? No. ¿Qué va a hacer? O sea, es exigente, eh. Nada, se me ha quedado callado dos horas. Nada, está buena, está buena. Está buena. Aprobó, aprobó. ¿Cuánto le darías del 1 al 10? Yo le doy del 1 al 10. y no porque paró los penales en la final le vayas a querer dar un 10 se llama la mega dibu pero no por no porque paró penales sino porque así le quisieron poner 8,5 guantes del dibu 8,5 guantes del dibu ya lo escucharon chicos 8,5 guantes así si fue exigente fue exigente lo que pasa la prueba chicos seguiremos probando ya le gustó chicos ya le gustó oye era mi mega dibu era mi mega dibu no yo creo que perdí la mega dibu chicos ok seguiremos la seguiré comiendo chicos y les contare como sigue venga bueno chicos estamos hablando de terminar la mega dibu la ponemos entre dos igual pero la verdad que por una sola persona si esta muy llenadora si te llenarías con una? si yo si si esta muy muy buena chica así que si la recomiendo chicos nosotros venimos al que esta un obelisco, esto ya esta lo bueno bueno atrás de mi esta el obelisco, mira que buena zona para estar comiendo chicos así que yo le doy ella dijo que le daba 8,5 guantes dibu creo que fue muy severa perdón yo si le doy un 9,5 guantes dibu la verdad la verdad esta muy muy buena con razón me aparecía cada rato en los comerciales en la pantalla cuando estaba en la casa así que nada chicos espero que les guste el video espero que puedan disfrutar de una mega dibu no se cuanto va a ayudar la promoción de la mega dibu pues seguramente en algún momento la van a quitar pero cuando la quiten no la van a alcanzar pruebenla chicos yo le doy mi ultima mordida y ya despues le dejo a Noé su ultima mordida espero que les haya gustado el video se les quiere un montonazo los queremos un monton y esperamos pronto a los dos a ver que otra cosa grabamos dejenme que ustedes les haya que visitar o que miraran y nos lo hago chicos chau chau adios mega dibu